Buenas noches amigos televidentes, que gusto poder compartir con ustedes un programa más aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor. Soy la doctora Jessica Matute Miranda, médico cirujano, máster en nutrición y que gusto poder compartir con ustedes un tema tan interesante como es la alimentación. La alimentación adecuada en los pacientes que tienen hígado graso y en las personas que son diabéticas. Así que si hay alguna persona en casa que tiene hígado graso o que sufra de diabetes, por favor, no se puede perder el programa del día de hoy. Toti, ¿qué recomendación, la primera recomendación que tú harías cuando te llega un paciente con hígado graso? Bueno, en primer lugar, cuando un paciente llega a mi consulta, por lo general hago una evaluación general. ¿Y cómo me doy cuenta que ese paciente tiene hígado graso? ¿Cuándo procedo a las mediciones antropométricas? En primer lugar, le mido la circunferencia abdominal. Si es que el paciente, si es mujer, ha sobrepasado 80 centímetros de circunferencia abdominal y en hombre ha sobrepasado 90 centímetros, ya se puede decir que el paciente ha empezado un sobrepeso. Luego de eso, cuando hago el resto de evaluación nutricional, la grasa visceral suele estar aumentada en pacientes con hígado graso. ¿Cuánto es esto? Lo normal es de 0 a 9, siendo la media 4.5 o 5. Si hemos sobrepasado el nivel de 9, el paciente ya tiene hígado graso, que por lo general lo correlaciono con el eco que se haya hecho anteriormente. Y el médico le ha dicho que tiene también hígado graso. Entonces, luego de hacer una serie de evaluaciones con el paciente, analizar cómo come él, sobre todo la evaluación 24 horas antes de cómo ha comido, procedo a darle muchas indicaciones de cómo puede cambiar sus hábitos nutricionales. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el desayuno es la primera y la más importante comida del día. Nunca debemos obviar. ¿Por qué? ¿Qué significa desayunar? Desayunar significa romper el ayuno. Un ayuno que ya lo hemos tenido aproximadamente 8 horas anteriores porque hemos estado dormidos, pero hemos estado consumiendo energía. Entonces, al día siguiente lo que primero tenemos que hacer es desayunar. ¿A qué hora desayunar? Esta es una parte muy importante. Desayunar dentro de la primera hora de habernos despertado. ¿Por qué? Porque nosotros ya empezamos a consumir energía, porque empezamos la actividad diaria. Ahora, una vez que sabemos en qué momento desayunar, qué es lo que vamos a desayunar. Pero en primer lugar, cuando nosotros nos despertamos, lo que primero debemos hacer es tomar de uno a dos vasos de agua. ¿Qué agua? Agua al ambiente. Muchos escuchan decir que agua con limón, agua con esto, con lo otro, caliente, fría. Es mejor tomar uno a dos vasos de agua al ambiente. ¿Para qué? Para que nuestro intestino se active, nuestro sistema digestivo se active. En segundo lugar, dentro de la primera hora de haber despertado, nosotros ya tenemos que desayunar. Ahora sí que vamos a desayunar. En primer lugar, vamos a comernos una fruta. ¿Qué fruta? La que usted tenga a la mano. La fruta de temporada, que es lo que yo les recomiendo a mis pacientes. ¿Cómo sabemos cuál es la fruta de temporada? Fácil. La fruta más barata que usted encuentra en el mercado. O que siempre la ve. Por ejemplo, usted va en el coche o va a pie, mira en todos los semáforos, están vendiendo una fruta de tal tipo. Entonces, esa es la fruta de temporada. Ahora, es importante saber qué tamaño de fruta o cuánto de fruta debo comer. Eso depende del tamaño de la persona, ¿sí? Del tamaño, la edad, del paciente, ¿sí? Por ejemplo, si usted es de una talla pequeña, pues debe comer una fruta pequeña. Si es una talla mediana, una fruta mediana o una fruta grande, si es una talla grande. O si es una fruta de picar, es necesario que la pique y le pone una tacita pequeña, mediana o grande. Si es que es una fruta entera que usted se va a comer, es importante que no la pele. Solamente debe tenerla bien lavada a la fruta, ¿sí? Luego de eso, vamos a comernos un carbohidrato, ¿sí? ¿Un carbohidrato que sería mejor que fuera un carbohidrato complejo? ¿Qué significa eso? Un carbohidrato complejo, un carbohidrato que no sea simple, o sea, que tenga mayor cantidad de fibra. ¿Cuáles son esos, por lo general, los carbohidratos integrales? Teníamos una pregunta pendiente de nuestra señora que nos llamó desde baños. Nos hablaba de sus problemas a nivel de cálculos en la vesícula y qué tipo de alimentación podría realizar. Toti va a comentarle un poquito de eso. Toti. Bueno, sí, con referencia a su pregunta, las indicaciones que había hecho anteriormente y aparte es importante que usted siempre tome al día de 10 a 12 vasos de agua. En la mañana es importante que usted, como tiene ese problema, trate de desintoxicar un poco. ¿Cómo lo puede hacer? Puede realizar una agüita de alcachofa, puede poner las hojitas de alcachofa en una infusión, dejarla reposar y tomarse eso. También otro tip que le puede ayudar para que ayude a eliminar sus cálculos vesiculares puede ser una cucharadita de aceite de oliva con un poco de limón. Realizar mucho ejercicio, por lo menos cinco veces a la semana, una hora diaria y también comer más comidas que contengan fibra. ¿Cuáles son estas? Son las frutas, las legumbres, añadir a su comida normal y realizar cinco comidas al día, pero pequeñas. Muy buenas noches, díganos por favor su nombre y de dónde nos llama. Le estoy llamando desde Cuenca, mi nombre es Cecilia Vázquez. Yo tengo una pregunta. Aquí en Cuenca el agua es fría. Si tomamos dos vasos apenas no levantamos, ¿es adecuado tomarla fría? Esa es una pregunta. La otra es, dice que una vez que uno se levanta, tiene un acto de tiempo de una hora para desayunar. ¿Qué hay de la persona que se levanta a las nueve, diez de la mañana? Señora, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todas las personas de Cuenca que nos están viendo en esta noche. Toti, aquí teníamos dos preguntas de la señora. ¿Qué podríamos sufrir? Así es. Con la primera pregunta, mi querida señora, en Cuenca si realmente el agua es fría, usted puede quitarle el frío un poquito si desea o si lo tolera, está bien el vaso a temperatura ambiente, aunque sea un poco fría. Puede comenzar con un vaso y hasta que se vaya acostumbrando puede seguir con el segundo vaso. Su segunda pregunta tenía que ver un poquito con la alimentación que ella mencionaba, sobre todo, se me fue la pregunta, se me fue la pregunta realmente, porque hablaba del agua y hablaba un poquito de la alimentación que ella realizaba, perdón, el horario, porque ella dice que la alimentación desayuna a las nueve. Sí. Que sí. ¿Qué pasa con ellos? Porque se nos va a chocar con el almuerzo. Claro que sí. Bueno, generalmente es desayunar dentro de la primera hora que usted se ha despertado. Por lo general nos despertamos siete, ocho o a veces nueve de la mañana. Es desde que usted ya se levantó, empezó a hacer su actividad. Porque por lo general, y es buena su pregunta, a veces nos despertamos cuatro o cinco de la mañana, pero aún seguimos en cama. Es cuando ya usted se ha levantado a realizar su actividad física. Allí, después de una hora de haber despertado, ya usted puede desayunar, porque empezó su actividad física. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, díganos, por favor, su nombre y de dónde nos llama. Soy Oscar Macías y le llamo de Manta. Muchísimas gracias, don Oscar. Saludos a Manta. Cuéntenos su duda. Este, verá, lo que pasa es que yo tengo hígado graso. Entonces, quisiera saber, pues, cuál sería la dieta recomendable para... Porque usted tomando siempre, ve, cuando la pastilla... Y, ve, es para mí. Ya. Entonces, quisiera ver si es la pastilla de guarra o cuál otra receta puedo tomar. Ok, don Oscar. Muchísimas gracias por su llamada. Realmente, en cuanto respecta a medicación, depende mucho del tipo de hígado graso que usted tenga. Hay un hígado graso 1, 2, un hígado graso 3 y un caso, pues, de presirrosis. En este tipo de tipos, dependiendo de ello, cuál es la medicación que usted requiere y por cuánto tiempo la debe de manejar. Realmente, esto sí lo sugerimos revisarlo con el médico especialista que lo está tratando. Estábamos conversando con nuestra especialista invitada. Ella le dio recomendaciones del desayuno. Íbamos a conversar un poquito del almuerzo. No sé si rápidamente, Toti, le podrías contestar al señor las recomendaciones de almuerzo ahora que tiene hígado graso el caballero. Así es. Ya escuchamos más o menos cómo debe ser el desayuno. Y durante el día vamos a hacer 5 comidas, cada una con intervalos de 3 a 4 horas. ¿Cuál es la disposición del almuerzo? En el almuerzo yo les he traído aquí una pequeña hojita que está esquematizado muy bien. En primer lugar, en el almuerzo, vamos, si es que vamos a tomar sopa, que mucha gente le gusta la sopa, tiene que ser una sopa ligera como un consomé o una sopita de legumbres que no contenga ningún tipo de carbohidratos. Si es que va a tomar sopa, cosa que no es tan importante. En el segundo plato, pero previamente a esto, se ha comido primero su fruta, su fruta entera. Si es que va a comer una naranja, como es el caso del ejemplo, no la va a hacer jugo, sino que se la va a comer entera cortándole y comiéndose todo el hoyejo, porque esa es una fibra que le va a ayudar a eliminar la grasa. En segundo lugar, tenemos el plato dividido en tres partes. La una mitad del plato va a contener vegetales, de 3 a 5 vegetales. Aquí no va a contener carbohidratos. La otra mitad del plato vamos a partirla en dos, o sea, en dos cuartos. El un cuarto va a contener la proteína. Esta proteína tiene que ser de carne magra. En general, yo recomiendo para hígado graso, carnes blancas y en su mayoría pescado, que ustedes lo tienen en gran abundancia en manta. Tiene que ser que cocciones a la plancha, al vapor, no fritos ni apanados. En el otro cuarto va a ir su carbohidrato. En este caso, pues, como es típico en nuestro país, está un arroz moro. ¿Qué cantidad de arroz es lo que usted debe comer? O cualquier otro carbohidrato que usted haya elegido. Pues la cantidad que entre en este cuarto, o si no, usted hace el puñito así, lo que entre en este puño. No más que lo que entre en su puño. Puede ser menos, pero no más. ¿Y con qué se lo va a tomar con agua? Con un vaso de agua, ¿sí? Es importante que no tomemos jugo. ¿Por qué? Porque el jugo, que es una fruta, tiene que ser comida al comienzo de la comida o antes de cualquier cosa. O con el estómago vacío. Porque si usted, el jugo, la fruta, que contiene azúcares, se lo come después del carbohidrato o la proteína, lo que va a causar es que haya una fermentación de estos alimentos y le va a dar reflujo, va a aumentar los gases y le puede dar agrieras, ¿sí? Esa es la razón. Entonces, si usted va a comer fruta, en primer lugar la fruta, seguidamente el plato como lo hemos indicado y el agua. Es importante que solamente sea un carbohidrato cada vez. No va a mezclar dos a tres carbohidratos. Que es lo típico que nosotros realizamos, el arroz con el puré, el arroz con el fideo y son los detalles que hay que tomar en cuenta para no tener esas complicaciones. ¿Las personas con hígado graso no pueden ingerir comida frita? Este mito es una realidad. Como dije antes, en una de las indicaciones, no fritos y apanados. ¿Por qué? Porque nosotros, al llevar el aceite a una ebullición muy alta como para freírla, vamos a conseguir que tenga grasa saturada. Y esto va a aumentar la cantidad de grasa que, por cierto, en el hígado graso ya tenemos. Entonces, de manera prohibitiva pueden ser no fritos ni apanados. ¿El alcohol puede ser ingerido por un paciente en pocas cantidades y que no afecte al hígado graso? Es mejor no ingerir el alcohol porque va a enlentecer más su metabolismo y pues va a ser un metabolismo más lento y va a impedir que todo se absorba en su cuerpo. Muy buenas noches, díganos por favor su nombre y de dónde nos llama. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Gloria y le estoy llamando desde la provincia de Imbabura, Ibarra. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos ustedes. Díganos, Gloria, su consulta. Muchas gracias. Mire, que yo hace dos años me hice un bypass gástrico para perder peso, pero volví a alzar de peso. Ahora últimamente estoy volviendo a hacer una dieta y a ver si la doctora me puede aconsejar qué dieta puedo hacer para seguir bajando de peso. Gracias. Ok, muchísimas gracias a nuestra amiga que nos acaba de consultar. Bueno, ella ya ha tenido un proceso quirúrgico para tratar de disminuir de peso, nos decía Toti, y ahora unas dietas de recomendación. Yo creo que las dietas que estábamos dando para hígado graso son apropiadas para ella también. Sí me gustaría recalcar un poquito, creo yo, Toti, el partir los alimentos en cinco comidas. No sé qué te parece a ti. Así es, me parece muy importante que las personas que tienen hígado graso, sobre todo, entiendan que debemos comer en frecuencia de cinco veces al día. Eso es muy importante, pero comidas muy pequeñas. Ahora, básicamente lo que nos ha llevado a tener un hígado graso en gran parte son los malos hábitos alimenticios. Al someternos a una cirugía conseguimos eliminar en parte el problema, pero no aprendimos a comer sanamente. Entonces lo que usted necesita es un cambio de hábitos alimenticios. Entonces cada una de las indicaciones que hemos hablado anteriormente y particularmente partirlas en cinco. ¿Cuáles son? Desayuno, media mañana, almuerzo como ya lo hemos indicado, media tarde y la merienda. La merienda que no pase de las ocho de la noche. Y básicamente en la merienda, que es una comida grande y que a veces no sabemos cómo realizarla, yo volvería a mi típico plato que es el plato ideal. La merienda la vamos a hacer casi parecida a este plato, pero con la diferencia de que ya no vamos a comer la fruta en la merienda porque son azúcares y le vamos a eliminar el carbohidrato. O sea, ¿qué tendríamos para la merienda? Tenemos el medio plato de ensalada en el que no va a contener carbohidratos, tenemos nuestra proteína donde no va a ir frito ni apanado en la cocción y nos vamos a tomar con qué? Es mejor con una agüita aromática, la que usted elija, un tecito, una agüita aromática y en el que preferiblemente no le ponga azúcar. Esa va a ser su merienda y que no pase de las ocho de la noche, o sea, que sea por lo menos dos horas antes de irse a la cama. Muy buenas noches. Aló, buenas noches. Caballero, díganos por favor su nombre y de dónde nos llama. Bueno, Cristóbal, estoy llamando de Durán. Ay, muchísimas gracias Cristóbal, cuéntenos su pregunta. Ya, por favor, una consulta, porque yo tengo problemas de cálculos vesiculares. Ok. Entonces, una recomendación en cuanto a alimentación para saber que no. Claro que sí, don Cristóbal. Justo estábamos conversando hace un ratito con Toti sobre este tema, porque los cálculos en la vesícula recuerde que el tratamiento final es la cirugía. Ese es el tratamiento definitivo. Pero las dietas, Toti nos estaba recomendando un poco un desayuno adecuado, un almuerzo y una merienda adecuada. Y las cinco comidas. Así es. ¿Algo más quisiéramos acotar a lo que ya hemos conversado, Toti? Toti básicamente tiene que aumentar la ingesta de fibra. ¿Dónde se encuentra la fibra? En las legumbres y en las frutas. ¿Cuánto debo comer? De tres a cuatro frutas al día enteras, como ya habíamos dicho antes, no el jugo, porque aparte de lo que nos comentó Jessica, también cuando usted hace jugo empieza ya el proceso de fermentación. Y si usted hace jugo, por ejemplo, de naranja, al exprimir tres o cuatro naranjas también está aumentando la carga calórica y al final nos sube de peso, que cuenta todo eso, va sumando las calorías. Ahora, ¿qué más comer? Comer las cinco comidas diarias, aumentar el consumo de agua, ¿sí? Y también hacer actividad física. Hacer actividad física es importante y no sobrecargar la última comida. Merienda, básicamente tiene que ser esquematizado como la foto que poníamos anteriormente, ¿sí? Pero quitamos de la foto la fruta, en la merienda ya no va fruta y también quitamos el carbohidrato. En la merienda debe ir una comidita un poquito más ligera. Acuérdense del dicho que solía decir nuestras abuelitas o antiguos, comer como un rey, almorzar como un príncipe y merendar como un mendigo. Bueno, esto, como yo les he indicado, no merienda un mendigo, pero es mucho más suave y recomendable como para que usted no le sobrecargue demasiado a su estómago y por ende a su hígado. Muy buenas noches. Por favor, su nombre y su pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Norma. Yo tengo un problema de reflujo y quisiera saber si puedo tomar la leche de arroz y cómo es la preparación. Gracias. Ya. Muchísimas gracias, Norma, por su consulta. Solamente unos tips antes de que Toti también nos pueda recomendar algo. Las personas que tenemos reflujo, también la tengo por allí, debemos en lo posible no acostarnos inmediatamente después de comer, hacer un reposo de por lo menos unas dos a tres horas después de una comida antes de acostarnos, tratar de nunca acostarnos en una posición horizontal, sino con un par de almohadas o subir un poquito la cabecera. Los lácteos realmente no es que están contraindicados siempre y cuando se tomen a la medida oportuna porque no hay que tomarlos en gran cantidad ya que esto puede producir mayor generación de acidez, sobre todo si estos están ricos en grasas. Con estos tips, una recomendación, Toti, sobre todo ella nos hablaba de una leche de arroz. Sí, la leche de arroz es buena, es importante, la puede tomar en el desayuno y pues generalmente cuando usted tiene reflujo le ayuda muchísimo. Otro tip al reflujo es la papa. La papa es muy importante que se la tome. ¿Cómo lo hace? Lava bien la papa, la pela, la licúa y esa agüita le ayuda a calmar mucho la acidez interna que usted tiene en el estómago. También para el reflujo es importante tomar el agua en ayunas. ¿Por qué? Porque en la noche se ha sobrecargado de jugos gástricos, que sea ácido clorhídrico y con eso va a bajar un poco la acidez. Entonces, otra cosa importante en el reflujo es no tomar jugos, no tomar jugos para nada y tratar de bajar los alimentos o frutas ácidas, sobre todo durante la temporada que más activo está el reflujo. Y las indicaciones pues que ya lo ha recomendado anteriormente la doctora Jessica. Bueno, esperemos le hayamos podido ayudar a nuestra persona que nos acaba de llamar. Tenemos una nueva llamada. Muy buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, por favor, díganos su nombre y de dónde nos llama. Me llamo Berta y le llamo de Cuenca. Berta. ¿Quieres hacer una consultita? Claro que sí. Después de la operación, yo ya estoy operada de cálculos a la vesícula, ¿qué cuidado debo tener? Y si me vuelven a salir cálculos o en otra parte. Ya, muchísimas gracias por su pregunta. Berta y un cordial saludo a esta linda ciudad como es Cuenca. Le puedo dar ciertas recomendaciones allí. Una persona que ha sido colexistectomizado, que le han sacado la vesícula, obviamente con sus cálculos, no necesariamente quiere decir que le va a dar cálculos en otra parte del cuerpo. Eso no está relacionado. Así que por ese lado, quédese tranquila. Puede ser coincidencia si salen cálculos, por ejemplo, renales. Por otro lado, ya queda un poquito, no es delicado, pero sí debe de tener mucho cuidado en la alimentación. Porque cuando una persona ha sido extraída de la vesícula, acuérdese de la foto que veíamos en el muñeco en la primera parte del programa, decíamos que en el hígado está esta fundita que es la vesícula biliar donde se guarda la bilis. ¿Qué pasa cuando ya no la tengo? Ya no tengo dónde guardar la bilis. ¿Qué pasa si en este momento yo me como un dulce o me como un carbohidrato, pan, arroz, fideo, verde? El hígado tiene que comenzar a trabajar mucho para producir bilis, para que pueda sintetizar este nutriente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a trabajar más, se va a inflamar más. Y si ya tiene un hígado graso, si ya tiene un proceso de una hepatitis o ha tenido una hepatitis, este hígado va a comenzar a funcionar de una manera no adecuada. Así que hay que tener mucho cuidado con ciertos alimentos que sean ricos en carbohidratos y ricos en grasas, porque eso va a hacer que genere una mala digestión. Personalmente, lo que hago como médico en este caso, prescribirle a mis pacientes enzimas digestivas. Le prescribo alguna medicación que tenga enzimas digestivas para que inmediatamente después de comer, sobre todo algo rico en grasas o rico en carbohidratos, toma una o dos enzimas digestivas y prácticamente va a mejorar la digestión. A veces, pues, los pacientes que son colesistectomizados, tienen una fiesta, unas fiestas navideñas, un evento familiar, pues, y necesitan comer algo, pues, que no puede decir no en ese momento, unas enzimas digestivas después de ello y se soluciona el problema. Entonces, esa realmente es la recomendación para usted. Muchos de ustedes se preguntarán, yo tengo sobrepeso o tengo obesidad o a la final estoy con un peso adecuado. Una manera rapidita de calcularlo es con el índice de masa corporal, que todos lo podemos realizar con una fórmula como es el peso en kilos sobre la talla en metros al cuadrado. Pero en esta ocasión, a las personas que sean acreedoras de este obsequio, le vamos a obsequiar esta tablita súper práctica. Esta tablita súper práctica tiene, usted calcula en la parte posterior el peso del paciente, en la parte interior la talla del paciente, junta el peso con la talla y automáticamente, ¿qué vamos a ver? Si me sale la flechita en el lado verde, es saludable. Si me sale la flechita en el lado naranja, el paciente tiene sobrepeso. Y si me sale la flechita a nivel del lado rojo, el paciente tiene obesidad. Así que, juntando los datos del peso en kilos y de la talla en metros, fácilmente con esta reglita que le vamos a obsequiar aquí, cortesiva de Viva Mejor, vamos a obsequiarle estas tablitas a dos personas que nos hayan llamado o que nos hayan realizado la consulta con otros obsequios más que les tenemos preparado. Así que, que lo conozcan ya. Tenemos una nueva llamada, muy buenas noches. Buenas noches, te estoy llamando desde Ambato. Ay, muchísimas gracias, qué cordial saludo para Linda Ciudad. Cuéntenos, mi señora. Gracias. Felicitando por su programa. Y, por hacerle una preguntita, doctorita, yo tengo en el riñón un cálculo que es más o menos grandecita, pero no recuerdo el tamaño. Pero, ¿cuál sería el cuidado o qué peligroso es? Porque a mí me ha dicho el médico que no tome nada, porque si de pronto baja va a quedar ahí, o sea, medio, o sea, atancado prácticamente. Y que no, no debo tomar nada. No sé cuál sea su recomendación o qué debo hacer o la alimentación, cómo debo continuar. O sea, porque sí me cuido, pero no sé cuál es la adecuada. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted por su llamada. Realmente, cuando nosotros tenemos un cálculo a nivel, a nivel renal, no es que influye directamente una alimentación general. Aunque sí hay que tener cuidado con los lácteos, tener cuidado con todos los elementos que tengan calcio, porque eso puede generar, hay ciertos cálculos que se generan por calcio y puede generar este tipo de complicaciones. Sin embargo, eso sería como lo que debe de evitarse. Realmente, el cálculo puede ocasionar un bloqueo a nivel de la vía urinaria y generar un dolor, como es el cólico renal, que es uno de los cólicos más fuertes que pueden existir. Realmente, ahí la consulta sería con el especialista, que es el urólogo, para que le pueda decir cuáles serían las alternativas. Si hay alguna manera quirúrgica o por láser que puede desintegrar este cálculo y que usted pueda vivir una vida con total normalidad. Pero una dieta exclusivamente, no sé, Toti, si en algún momento tú has tenido este tipo de pacientes y le des una recomendación especial para decirle a la señora. Sí. Por lo general, los cálculos suelen ser por predisposición genética o por alimentación inadecuada. Algo chiquitito que yo le pueda recomendar a ustedes, si es que toma el agua y la hace hervir, trate de no hacerla hervir demasiado, porque al hacer hervir usted demasiado, durante muchos minutos, o a veces la dejamos hervir, 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 hasta una media hora, lo que va a hacer es una concentración de mayor cantidad de minerales en el agua. Por tal razón, el agua se va a volver más dura y si usted tiene predisposición a tener cálculos, va a aumentar esa predisposición. O también, a veces, por querer mineralizarnos más, solemos tomar estas aguas que nos ofrecen en las propagandas, que con muchos minerales y con muchas cosas adicionales, no, usted no necesita, porque el agua potable de por sí ya tiene los minerales necesarios. Entonces, esas dos cosas básicas que yo le podría ayudar y también que tome más cantidad de agua, ¿no? Nos despedimos, todos los televidentes, que tengan un bendecido fin de semana. ¡Chao! ¡Chao!